A continuación, Anzuategui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Buenas noches, tengan todos gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa Aclarando Conceptos. Desde Anzuategui Televisión, recuerden, primero es lo nuestro. ¿Quién les habla? Rafael Acuña Pitol. La hacemos cada semana, tocamos temas de interés colectivo, de interés nacional, siempre tratando de aclarar los conceptos, tratando de aclarar todos aquellos términos que se están utilizando en el día a día. Recuerden que nuestro Certificado de Producción Nacional Independiente es el 32.541. Y antes de comenzar, quisiera saludar al Colegio de Contadores Públicos y en su persona del presidente Balmore Rosales. Si usted tiene alguna duda contable, no lo dude. Acérquese al Colegio de Contadores Públicos. Allí lo atenderán gustosamente y con mucho cariño. Bueno, viendo todos los acontecimientos de este tiempo y usted revisa las redes y la prensa y la televisión, todo el mundo habla de libertad, libertad, libertades, libertad. Y bueno, hemos decidido en este programa, conjuntamente con el equipo técnico, invitar a un politólogo, un hombre de la política de este Estado, como es Francisco Aristimuño. Él fue uno de los fundadores de la Gerencia de Gestión Social en PDVSA. De verdad que tiene una trayectoria de representación de Venezuela en foros internacionales. Bienvenido, Francisco. De verdad que es un placer tenerte en este programa, aclarando conceptos. Gracias. Gracias también a tu audiencia. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, aquí estamos pues para aclarar los conceptos. Sí, mira, Francisco, de verdad que está sobre la palestra del día a día, del acontecer político, social, económico, lo que es la palabra libertad. Vamos a definirle a nuestra audiencia qué es la libertad. Bueno, imagínate, la libertad en su expresión más primitiva o más básica podría ser sencillamente a lo que definieron muchos, la facultad que tiene cada ciudadano, cada individuo, a hacer lo que quiera, como quiera y cuando le plazca. Obviamente la libertad por sí sola no se podría entender si no recurrimos a todos los creadores y pensadores de la época antigua y de la época moderna que sentaron algunas bases para poder ejercer ese derecho humano que se llama libertad. Sí, pero vamos a hacer un recuento histórico. Hazme un recuento histórico, porque la libertad como concepto comienza desde el pensamiento griego aristotélico, pero hazme un recuento histórico hasta el momento. Porque yo he notado, Francisco, que todo el mundo habla de libertad, pero cuando tú le dices conceptualízame la libertad o qué es la libertad para ti, no te lo saben conceptualizar, o se entran en un proceso de ambigüedad en lo que es el ideal de la libertad. Danos un recuento histórico. Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta todos los ciudadanos que conforman un eje territorial en una república y en todo este universo es que nosotros tenemos un derecho humano ciertamente, que es la libertad. Sin duda alguna eso es así. No podemos obviar entonces que ese derecho humano se convierte en un valor, en lo inmediato, un valor que te vincula con el saber y deber hacer lo que realmente tú quieras. Ahora, eso tiene diversos matices. Porque si tú te paseas por los grandes pensadores, ¿verdad?, de todos los tiempos en cuanto a la materia, lo primero que te vas a encontrar es una dicotomía en de adónde surge el hecho de la libertad, si es del hecho interior o del hecho exterior. Ahí hay una dicotomía. En la época cristiana, el advenimiento del cristianismo te introduce el elemento interior para poder tener una percepción de la libertad, pero en el mundo grecolatino te encontrabas que era un elemento de absoluta decisión tuya. Una vez que pasa el tiempo, la modernidad, entonces crea el otro concepto y lo ves desde la perspectiva, desde la necesidad, es decir, de un hecho exterior. Entonces, a partir de allí, tú vienes definiendo occidentalizadamente que la libertad es de un hecho exterior, porque el hecho exterior moldea tu propia necesidad y esa necesidad te lleva a un pensamiento y ese pensamiento te lleva a una conducta. Entonces, allí hay que verlo. Pero, seguidamente, tú debes revisar cuál es la visión, por ejemplo, aristotélica de la libertad, la visión de Tomás Moro, por ejemplo, de la libertad, que son un poco más antiguas, más religiosas, del hecho de aceptar a Dios, porque es el hecho interior, ¿verdad? Y entonces, pero cuando tú pasas a la concepción más primitiva que pone, por ejemplo, Schopenhauer, para la época más moderna, ¿y qué te dice Schopenhauer? Que realmente no vale más nada sino lo que tú quieras hacer. Imagínate tú esa concepción, no obedece a ninguna otra naturaleza o legalidad sino el hecho mismo de tu conciencia. Es decir, si a mí me diera la real gana de agarrar esta emisora y prenderle candela, entonces no hay más nada que discutir porque es mi conciencia la que me está dando. Pero, si te vas más atrás y revisas una postura de Rousseau y Montesquieu, que a mí me parece entre Jollot, Rousseau y Montesquieu, los tres hombres quedan en el clavo, porque todos más o menos se pasean por el hecho de que tenemos una facultad de hacer desde nuestra conciencia, por eso nos da la libertad, nos da la característica de la libertad, bueno, sin coacción, con respeto, con autodeterminación, con tolerancia. Pero cuando tú revisas Rousseau, te dice que una sociedad justa, la libertad tiene que ser la libertad de valores o la libertad moral. Y entonces esa libertad moral te va a llevar a tener que acatar la norma y la ley sin que eso signifique perder tu libertad. Quiere decir que por sí solo tú no tienes libertad absoluta. Como de pronto lo planteaba Platón. No hay una libertad absoluta allí y entonces está condicionada. ¿Por qué? Por lo que llamó Rousseau ahora el contrato social. La visión de Rousseau es una sociedad políticamente colectivizada, bajo un contrato, bajo un acuerdo, y entonces tienes a John Locke que te dice que políticamente es una sociedad organizada que pone en preponderancia, ¿verdad? En preponderancia el acatamiento a la norma también, a la ley, para poder constituir un Estado y en consecuencia constituir un gobierno. Entonces esas tres visiones que a mi juicio transversalizan y dan en el clavo, si un ser, si cualquier individuo no lo tiene claro, entonces caemos en un hecho primitivo, en un hecho muy básico, en un hecho absoluto, como lo llamó por ejemplo la teoría política europea francesa del anarquismo, donde te planteaba que no existía más nada sino mi deseo y mi real gana. Como una postura política ante el intervencionismo de la sociedad o del Estado o del gobierno. Entonces esas tres cosas o ese hilo histórico, como tú lo decías, define un poco a dónde debemos nosotros ubicarnos cuando nosotros hablamos de libertad y cuando nosotros queremos ejercer ese derecho fundamental y humano que es la libertad. Bueno, esto ha sido siglos de discusión con respecto a la libertad. De verdad te felicito por esa síntesis que has realizado con este concepto tan complicado. Porque esto es un concepto que de verdad tiene muchas aristas y muchas cosas. Pero en el próximo segmento vamos a tratar de ir a las características de la libertad, porque me hablaste de la autodeterminación. Cuando me hablas de autodeterminación también tenemos que hablar de soberanía y cuando hablamos de soberanía hablamos de Estado. O sea, vamos a desarrollar desde ese punto de vista en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Concepto y con nuestro invitado, Francisco Aristimonio. Ya regresa.